What is my night? El Raquel Bienvenidos a una sesión más de El Raquel, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su titrón, Edan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado primero que nada por la no tan malvada Odil Clio. Hola, muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Y también por nuestro tiránico productor, embajador en tierras tejanas y la sombra en exilio, en este caso sería Mequeta en exilio tal vez, el señor Vlad. Hoy, Genji, hola a todos. Siempre olvido la parte de políglota, me lleva la fregada. Bueno, en fin, el día de hoy estamos aquí para hablar sobre la disciplina distintiva del clan que hablamos la semana pasada, que fue el clan de los Mequeta, que como ya vimos nos dejó un buen sabor de boca a casi todos los participantes, no, a todos los participantes de esta conversación. Y en este caso, bueno, pues la disciplina distintiva es la disciplina del Auspex, que viene, pues, perdón, calcada de vampiro la mascarada. Hace casi lo mismo con una, alguna que otra sutil diferencia, pero en general viene lo mismo, por lo cual no me voy a poner a, no me vamos a detener mucho, perdón, en hacer diferenciaciones. Diferenciaciones, creo que solamente hay una o dos así muy, muy específicamente que hacen, que puntillean, ¿no? Pero, bueno, las preguntas obligatorias es, Odil, ¿qué opinión tienes sobre Auspex? Me ayudó un montón que fuera exactamente igual, porque no me tenía que aprender una línea completa de disciplinas, muchas gracias. Y quedó más, algo que me gustó mucho es que solamente había un poder por nivel, no había como, y en el libro no sé qué, de bla bla bla, podemos encontrar esta versión del Poder 2. Aún. Gracias. ¿Y tú, Vlad? Me, me gustó y me gustó la forma en la que en el libro te ofrecen esta tablilla de, para el poder que te permite ver auras, que tenía que ver con colores y con, que es algo que también viene del libro verde. Pero, aquí de entrada, te daban así como que, ok, hay estos 20 colores y esto es lo que significa. Y si tú querías ser un jugador que lo usaba, como yo, que quería usar este poder, estaba estudiando este, este, esta lista de colores y significados. Y ahí tienes, molestando al, al, al narrador de Juárez Vaniere. ¿Y qué color es? ¿Y qué color veo? Eso es lo que me gustó, me encantaba. Que dicho sea de paso, el narrador de Juárez Vaniere es muy malo explicando colores. Entonces, era una, una pelea constante por el uso. Sí, porque era una, pero, pero qué tono de azul era. Era, pues, azul. Azul fuerte, güey. Así como dice la tabla. Lo que sí es que la, la, ¿cómo se llama? La tabla de Auspex del, de segundo, del libro rojo es mucho más legible que la tabla del libro verde de tercera edición. Que es solamente un cuadro blanco y aquí hay como líneas que separan los colores. Entonces, sí ayuda mucho, este, a la hora de leer las cosas, ¿no? Pero, bueno, yo por mi lado, Auspex tiene la maldición de que es este, yo le encuentro utilidad en los primeros dos o tres poderes. Yo sé que el cuatro y el cinco están bien útiles, bien fregones. Pero yo soy el tipo de persona que, como hemos visto antes de empezar a grabar, que ni siquiera me acordaba cuáles eran los niveles cuatro y cinco de la disciplina. Porque, como generalmente nomás uso hasta el tres, pues, no me acordaba qué hacía. Y eso que tenemos un programa completo de Auspex, imagínense. Imagínate, ni así me acordaba qué diablos hacían esos poderes. Pero bueno. Sería interesante revisar ese programa para ver tu reacción ante los poderes del nivel cuatro y nivel cinco. Sí, porque según yo recuerdo fue así como que, ah, sí, claro, obviamente, como si nada. Y ahorita que estamos viviendo así como que, ¿qué hace cuatro o cinco? Ah, chinga, es igual, no mames, ¿en serio? Guau, qué corta memoria tengo, sería un pésimo. Sí, estuvo conflictuado nuestro querido Aidan porque no, no puede ser que sea lo mismo. Pero sí, sí, son lo mismo. E hizo como double, triple, un quadruple check. Un quadruple check y no. Pero bueno, este, entonces, creo que esto va a ser un programa corto. Lo siento, Hernán, perdóname, te lo he visto desde ahorita, simplemente es lo que es. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, igual que cuando lo mencionamos en el episodio de Auspex para Vampiro la Mascarada, es que Auspex interactúa con algunas disciplinas que, sobre todo las que afectan los sentidos, como la obfuscación pudiera ser. Y no recuerdo cuáles otras disciplinas haya en el mundo de tinieblas, en el requiem, pues, que tenga que ver con oscuridad, luz o ilusiones. Porque no recuerdo si hay un simil a quimerismo, entre las mirada de, ¿cómo se llama?, de linajes de sangre que existen. Pero, de entrada, por ejemplo, es una cosa de que tiene que ver... Este, podría, creo que puede lidiar también con pesadilla. No lo tengo tan fresco porque todavía no hemos revisado la disciplina. Pero hay algunos poderes de pesadilla que generan ilusiones. No recuerdo si Auspex puede contrarrestar eso. Porque pesadilla influye a nivel emocional. Cuando veamos pesadilla vamos a entrar más en ese detallito. Pero pesadilla, en términos de sistemas como Presence, afecta tus emociones, no tus sentimientos. No tus sentidos, sino tus emociones directas. Entonces, no recuerdo si Auspex te sirve para ver a través de las ilusiones de pesadilla. Tendría que volverlo a revisar, pero les doy ese dato cuando veamos pesadilla. Sí, y bueno, por ejemplo, aquí en el cuadrito que menciona de este punto en el libro de Requiem de Primera Edición, no menciona una regla que yo recordaba muy claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu nivel de obfuscación es más alto que el nivel del Auspex de la persona que estás usando Auspex, no lo puede ver. Si son iguales esas tiradas encontradas, pero si tu nivel de Auspex es más alto que el de la persona que estás usando obfuscación, tú lo ves regardless, ¿no? Aquí, o sea, porque tus poderes de presión son más altos que la capacidad de esconderse del otro. Aquí habla de... No, como... En el libro verde tienes... Sin importar tendrías que hacer una tirada encontrada, ¿no? Contra los éxitos de obfuscación. En la edición, ¿no? Dependiendo, porque yo recuerdo que en tercera decía que era así como que en automático. Ok. Puedo estar equivocado, seguramente. Ya saben que la mecánica no es lo mío. Pero aquí habla de tener que usar... Esas tiradas de disciplinas que me encantan en mascarada porque es Pokémon quinta generación. Es que tiras tres cosas, ¿no? Estás tirando, por ejemplo, sagacidad e investigación más Auspex contra resolución, sigilio y obfuscación. Para las tiradas contra Auspex. Y más adelante dice que en el caso de que hubiera alguna otra... Otra... Otra cosa involucrada. Sería también resolución, el... El... El skill adecuado y la disciplina que está siendo usada para engañar al... O para tratar de ocultar el poder del vampiro que está usando Auspex, que va a estar usando otra vez. Sagacidad e investigación más Auspex. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver... ¿Qué pasó? Ya me perdí. No estuve entendiendo las señales visuales. Las señales que... Ya les siga. Creo que hicimos un salto muy drástico y empezamos a discutir... Minucias antes de empezar a hablar bien de las cosas. Sí, porque... ¿Qué es Auspex? ¿Qué es Auspex? Exacto, Blas. ¿Qué es Auspex? Cuéntame. Yo les voy a contar qué es... Muy bien. Auspex es esta habilidad mitológica, parte del mito del vampiro, que puede ver más allá de lo que está presente. Puede escuchar más allá de lo que un humano podría escuchar y es esta idea del depredador que puede ver y escuchar en la noche, que puede expander sus sentidos para percibir su entorno. Bueno, ese es el arco de la idea y como platicamos antes de empezar este programa, el origen de la palabra Auspex es... Haruspex. Haruspex. ¿Qué es? El Haruspex es el título del oficiante que hace la adivinación a través de las entrañas de animales muertos en la antigua Roma. En español, el auríspice, por lo cual nos lleva a concluir que la palabra en español de Auspex debería ser auspicio en lugar de Auspex. Que te permite Auspex no solamente te permite expandir tus sentidos para ver en la oscuridad o para escuchar... Más allá de lo evidente. No solamente te permite escuchar sonidos que vienen de mucho más lejos, sino también te permite abrir tu mente para percibir y para ver señales, para percibir energías, para entender estos auspicios. Y es por eso que personajes y conceptos de personaje de vampiro, el Requiem, que son oráculos, visionarios o eruditos, usualmente tienen a esta disciplina porque es la que les permite... Expander su tercer ojo, su mente, para percibir más allá de lo evidente. Pues sí. Hace mucho que no usábamos esa frase. Es que es... Es muy buena para explicar lo que tiene que ver con el arte. A Leo no le gusta. Muy bien. También a Yaga. Y otro detalle de descripción que daría para Auspex es que también conceptualmente, como Aidan nos platicó, que esto viene de la idea de poder leer señales. No nada más es de tu entendimiento de qué estás escuchando, viendo y oliendo, sino que mentalmente hacer la conexión de... Oh, ahora me llega el aroma a tierra mojada al estar tocando este libro que activa mi memoria y me hace pensar en este recuerdo. Y poder interpretar el aroma, la textura, la idea, el recuerdo y llegar a una epifanía, encontrar una verdad. Tocando y viendo y o cualquier dato de información que haya a tu alrededor, la habilidad de Auspex te permite tejerlo para encontrar una verdad. Ok. Es mi explicación filosófica de qué hace Auspex. ¿Odil? ¿Odil? Pues, creo que es una de las habilidades que se van a encontrar en todos los conceptos de vampiro que yo he visto en libros o en películas. Todos los vampiros tienen esta capacidad de mejorar sus sentidos. Desde los cinco sentidos hasta una percepción extrasensorial. Demostrando, y creo que es una manera de demostrar que son algo más allá que lo humano. O sea, cómo puede ver de esa manera, cómo puede escuchar. Me gusta mucho cuando ponen estas imágenes de que está el vampiro y te ponen como lo que está viendo y ve a la persona y ve su sistema circulatorio y cómo están las arterias más importantes como brillando más. Me gusta mucho esa, es una escena que algo que me parece muy vampírica, porque a mí vampiro no me interesa decir, ah, mira, huele a perfume, huele a ropa limpia. No, a ver, yo necesito comerme a esta persona. ¿Dónde tengo que clavar mis colmillos para poderme alimentar de mejor manera? Y obviamente es la sangre lo que te llama la atención o esta, la respiración que te indica o el calor corporal. Eres un depredador, entonces toda esta identificación con los sentidos de identificar cómo está tu víctima, también te da mucha información de cómo hacer, ¿no? Ah, está cansada, está excitada, está triste. ¿Cómo procedo a hacer mi acción de depredador para que mi casa sea óptima? Ok. Yo por mi parte tengo una situación muy específica con Auspex, en el sentido en que creo que hay una desconexión entre algunos niveles de los poderes. O sea, ahí creo que fuera del nivel, o sea, el nivel uno está muy enfocado obviamente a lo ternal, a lo sencillo, a incrementar tus sentidos, ¿no? Y todos los demás poderes se me hacen, se me hace que la progresión no es lógica de los poderes y luego aparte como que son muy sobre, son, ya sí digo, valga la, o sea, perdonen la estupidez, ¿no? Es muy sobrenatural en el sentido de que se va por lados muy esotéricos que a veces siento que no tienen nada que ver con el, sobre todo con los clanes a los que se los dan, ¿no? O sea, digo, obviamente dentro del clan Malkavian que se lo daban en enmascarada, le daban este punto del Auspex, pero cuando tenías de mentación que hacía básicamente lo mismo, o sea, pues... Estaba medio raro, sobre todo la parte de las visiones, ¿no? Y recordemos que los Malkavians no siempre tuvieron de mentación, entonces hubo unos que eran Malkavians con Auspex y dominación y pues no tenía como mucho sentido, ¿no? Entonces hay casi como cosas que digo yo, ah, ¿está mal? O sea, no que esté mal, sino que no le entendía cuál era el seguimiento lógico de los poderes, pero me gustan los poderes que hacen porque también son muy buenos, son buenísimos para hacer este, para mover la trama, ¿no? O sea, y como bien dice Vlado ahorita inicialmente, perdón, sobre todo siempre en todas las mesas hay un vato que compra los primeros dos o tres poderes de, ¿cómo se llama? De Auspex, que, o sea, primero, ahorita vamos a ver los poderes, ¿no? Pero que esos son los chavos que van a tener la capacidad de ver el, ah, auras y recuerdos de los objetos y eso siempre va a ser buenísimo para meter, eh, avances en la trama, ¿no? Cuando los, porque nunca falta que siempre va a llegar, o sea, van a llegar a un punto que los jugadores van a estar perdidos y después de estarse haciendo, viéndose los unos altos sin saber qué hacer, van a, alguien va a decir, le hago Spirit Touch. A Auspex. Ajá, uso A Auspex, Spirit Touch, a ver qué chingados, y ya tú como narrador les pones las pistas ahí, este, más claras, ¿no? Entonces, pero, pues sí, como comenté, hay unas cosas que ni me acordaba que hacía Auspex y yo, ah, mira qué, qué loco tú de haber sabido. Bueno, porque también son muy, muy útiles para muchas cosas que antes no, digo que como, para las personas que cuentan, que narran, obviamente no yo, serían muy, muy, este, muy útiles para mover la trama, ¿no? Entonces, la verdad, así han dicho lo anterior, entonces, pues sí, como Auspex te permite ver más allá de lo evidente, diría el señor León y la familia del resto de los tonderianos. Obviamente interactúa o tiene conflictos con algunas disciplinas que tienen, que hacen lo contrario, ¿no? Que engañan el ojo de la mente, ¿no? O que engañan las percepciones. Y bueno, vámonos directo a lo que es. El primer poder es Sentidos Aumentados, que hace precisamente eso, te permite que tus sentidos estén mucho más agudizados de lo que normalmente estarían. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si puedes meter, puedes enfocar, vas a enfocar la idea, que tu sentido del olfato, del oído, de la percepción, del tacto, y eso te da un chorro más de ideas o, bueno, de percepciones de las que normalmente tendrías. Lo cual siempre es muy bueno, sobre todo con personajes como los que estamos hablando la semana pasada, ¿no? Los Mekets, que están investigando. Y eso se me hacía bien, en ese sentido, se me hacía un poco extraño que los Gangrel, que eran tan animalísticos y dependientes de sus sentidos, no tuvieran auspex. Obviamente porque Protean tenía los ojos de la bestia, pero se me hacía como que quedaba un poco flojo. Pero eso ya soy yo. O sea, yo pensaría que... Yo, fíjate, así siendo... ¿Sabes que enmascarada, el nivel 1 no tiene sentido contra Protean, pero bueno, dale? Si yo fuera yo, yo cambiaría los poderes. Yo le pondría Heightened Essences a Protean y los ojos de la bestia a, ¿cómo se llama? A Auspex. Porque es más antinatural. Y queda más sentido con este aspecto como místico, como raro. En el... O sea, es que Auspex es mucho de ver, ¿no? Y en el sentido, cuando te deja ver, cuando te aplica todos los sentidos, te... Como que no siento que esa conexión... Y creo que sería más fácil en el Protean tener que todo... O sea, como cazador, que los que tienen Protean son cazadores, el que todos tus sentidos puedan ser agudizados tendría un poco más de lógica. Pero ese soy yo. Ya saben que siempre puedo estar equivocado. Y generalmente... Y las caras que me están viendo mis compañeros es que sí, estás bien mal. No pongas rostros en expresiones de nuestros rostros que la gente no está viendo. Deja poner palabras en nuestras bocas. Bueno. Ese es mi... 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 Mi particular... Mi particular... Pensamiento. Una cosa es que... Recordemos que Protean en Requiem... El nivel 1 no son los ojos de la bestia. Entonces, realmente, bajo esta premisa, tú dejarías a los gangres, que son tus cazadores por excelencia, sin un poder de sentidos incrementados. Pero creo que tendría que ser más como que eres el señor de las bestias. Eso ya tendría que ver con los gangres y los... Y Protean, y es discusión que tuvimos ya hace tiempo. Pero, en el caso de Auspex, es que no solamente... Voy a ser reiterativa. Y es que tiene que ver con que es una percepción que va más allá de lo que tú estás viendo en este plano. Está más ligada a la parte sobrenatural del vampiro que a otra parte. O sea, por eso este poder del Spirit Touch. Porque tú estás absorbiendo la última emoción o la emoción más fuerte que está en el objeto. Por esta parte de que también los vampiros emocionales y toda esta parte mística, ¿no? Y lo del aura, creo que es una manera de aterrizar eso, ¿no? Sí, vamos a llegar ahí. Pero específicamente de los sentidos agudizados y tomando el argumento de Aidan, ¿A ti te parece que tiene sentido como Aidan de que a los gangres les serviría estos sentidos agudizados? ¿Les serviría más? Sí. Sobre todo en Requiem, porque insisto, en Requiem no tienen un solo poder los gangres o el Protean. Vamos a ponerle con los gangres porque es la disciplina insigne. Los gangres no tienen una disciplina que les permita tener sus sentidos incrementados hasta que no pueden cambiar de forma. Y es cuando cambian de forma y obtienen los sentidos incrementados del animal en el que se cambia. Pero necesitan hacer eso. No los tienen de manera natural. ¿Sería mucho más útil? Sí. No sé si sería más coherente, pero sería mucho más útil. Ah, va. Muy bien. Como ya mencionabas, el primer poder es el poder de sentidos aumentados. Y esto creo que también viene igual de mascarada. Esto no necesitas tirar nada, nomás lo activas, lo uso, se chingó. Tengo un sentido más aumentado que los demás. Dame información y se acabó. ¿Cuál sentido es? El que te guste. Creo que en algún momento, en algunas peleas, sobre todo cuando ha sido fuente de discusión entre los jugadores, la idea es que cuando usas sentidos agudizados eran todos los sentidos al mismo tiempo y siempre había un jodón que quería fregar a tu compañero que estaba usando sentidos agudizados diciéndole, no, no, es que todos los sentidos a la vez están así súper sobrecargados. Y así como que, no, pues aquí dice que nomás es el sentido. No, no, pero es que es lógico que cae. La discusión era de, así como te da el boost, te da el beneficio de sentir y escuchar más, también te debe de tener un drawback, un decremento, que di esa palabra, en la que te deja un poco confundido en ese momento. Ese era el argumento de si todos tus sentidos están agudizados, es el argumento que lo recuerdo, esa discusión, era de, ah, entonces debe de estar medio tonto porque tiene que concentrarse en ese sentido, porque es un, es una sobrecarga de, de estímulo. Claro que eso dependerá mucho de tu narrador y de cómo estás jugando en la mesa, porque hasta donde yo recuerdo los libros no te dicen, este, ese, no son tan puntillosos, te dicen que tus sentidos están incrementados. Ya si eres un narrador como muy, muy fijado, un jodón, sí puede ser como todos tus sentidos al mismo tiempo, lo cual puede ser muy abrumador. Bueno, no me acuerdo en qué rom de, de Superman, por alguna razón, Next Router obtiene los poderes de Superman, y es cuando le cae el 20, o sea, primero está así como, ah, tengo los poderes de Superman, ah, es súper fuerte y súper poderoso. Y entonces, todos los demás poderes se le empiezan a desarrollar, no solamente la fuerza, la velocidad y la resistencia, sino visión, este, el gusto, el olfato, el oído, y está volando, así como súper, mamá, no solamente el Ejnotto él podría volar, o sea, no con sus mentes a abrazos, sino nada más elevándose como. Contemplar. Ajá, contemplar mi magnificencia. Y entonces le cae el 20 de, es que él ve todo esto y siente y escucha todo esto al mismo tiempo. él todo esto lo está haciendo siempre cómo le hace para poder procesar toda esta información cómo hace para no enloquecer, o sea es un speech que se echa el escritor acerca de toda esta percepción que tiene Superman que claramente su cerebrito de humano no puede procesar de manera que Superman sí, ¿no? aparte de la práctica que tiene Superman creo que es en All-Star Superman porque eventualmente se lo regresa y le dice oye es que no mames, ¿cómo lo haces? y le dice pues que es parte del poder, tienes que aprender a lidiar con él por eso no es Batman, porque si es Batman, porque yo estoy segura que el único superpoder de Batman es que en el momento que tiene un superpoder se ha gustado bueno en segunda edición hay un cambio de este poder porque en segunda edición de Regime hicieron una cantidad de cambios impresionantes por eso considero que es una es la mejor edición es como de si nos hubieran dado segunda edición en vez de primera Regime estaría en un lugar mucho mejor en el recuerdo y en el corazón de todos vosotros lo que hace el poder uno en segunda edición es que te permite reconocer las fuentes un sentido arácnido ajá o sea en vez de escuchar mejor o ver mejor o todo esto es me gusta si voy para allá es más peligroso o este vampiro es muy peligroso o esa persona que se ve perfectamente inofensiva me está este tickling el sentido arácnido cosquillando el vampiro gráfico ajá entonces ese es un cambio bastante radical comparado con el libro verde y con la primera edición que posees una carga muy bien yo me acuerdo que si no estoy seguro si en tercera edición o en el momento necesario que te dicen que si el sentido está sujeto a sobrecarga sobre todo los que son sonidos visual y auditivo que son los más sencillos que te sobrecarguen porque también estamos porque los como humanos normales y corrientes estamos acostumbrados a la sobrecarga de olor la táctil no tanto pero la de olor y la del sabor la de olor si la de táctil y la de este de sabor no tanto más allá de las cosas que cuando somos unos gordos y con unas cosas que están muy muy sobrecargadas de sabor pero la si te decía que la la visual y la auditiva si te podían causar problemas de reaccionar y insisto también o sea dependerá de la maldad de tu narrador pero si más de un de una discusión se hizo sobre si estaban todos los sentidos activados o no pero bueno eso ya es la discreción de cada uno de los de las mesas de juego también en los lo que hacíamos cuando eran en eliseos es que el príncipe era muy listo y siempre tenía la música alta en los larves en los eliseos siempre tenía la música alta porque no aunque tú dijeras no pueden usar disciplinas como le vas a comprobar a alguien que está usando auspex en nivel 1 hay disciplinas que no se pueden comprobar que se están usando exactamente entonces lo que el príncipe o sea los de organización tramposamente hacíamos para evitar que la gente estuviera chismeando las conversaciones de otros es que indicábamos que la música estaba alta como en antro pero como como lo mencionaste anteriormente también supone que el chiste es que la gente que tiene buen sentido del oído como su servidor les voy a decir que yo tengo oído de marrano como se dice vulgarmente a pesar de la cantidad espantosa de heavy metal que escucho si tengo si escucho sonidos muy fuertes o muy lejanos a grandes distancias y soy muy tengo un buen sentido del oído pero lo que voy es que te acostumbras a filtrar esos sonidos también y hay un punto en que puedes o sea distingues voces sonidos específicos cuando otra gente no o sea como un perro por ejemplo que el perro a lo mejor tú no lo puedes escuchar pero el perro a pesar de los sonidos que están en su alrededor o el silencio puede escuchar cosas que tú no escuchas entonces en ese sentido sí es muy lo entiendo pero también entiendo por qué existe la discusión sobre todo cuando estás del otro lado de la persona que dice no es que eso no se escucha era la manera en que nos librábamos de muchos problemas en los eliseos fuera de los eliseos ya es como que la gente entendía bueno está bien pero en el eliseo era una manera de contrarrestar el auspex porque no podíamos demostrar o sea realmente no hay manera de demostrar que se está siendo auspex y hay muchas películas que mencionan que hacen y series que hacen referencia a esto que es con que como que se ve un close up al oído de la persona y luego se va a donde está escuchando como que nada más se ve las las personas como que todo lo demás se pone las bocas de las personas hablando ahora a mí me parecía algo creo que una de las cosas que más ruido me hacía con el nivel 1 de auspex enmascarada y la primera edición de Requiem es el sentido del gusto porque técnicamente los vampiros solamente distinguen realmente el regusto del evitae todo lo demás a ceniza o a nada dependiendo de de tu este de tu narrador entonces para mí era de ah voy a probar esto pues te vas a ver más a ceniza te vas a ver la sangre te vas a ver más a sangre no significa que tengas más información solo te vas a ver más a sangre técnicamente sí largamente no porque sí hay varios conceptos de vampiros y varias veces que se menciona en el en el juego que los vampiros sí le dan diferentes sabores o ven diferentes sabores a diferentes este estados emocionales y víctimas y cuanta cosa pero no me imagino así como de ah voy a probar esto para ver si no está envenenado porque este yo tengo no tiene sentido los gustos si tú pruebas una bebida que estaba envenenada no te vas a ver a el clásico vino tinto con veneno no lo puedes distinguir nada más te vas a ver como a un líquido de ceniza ya si estamos hablando de vitae ya es la historia debería tendría que ver qué onda o sea dependerá mucho de la de la expresión que tengas porque en muchas crónicas de Juárez by Night nunca se hacía referencia al sabor de las de las de la sangre como tal pero ya ves que por ejemplo ahora en en quinta y cien si se hace mucho mucho énfasis en el sabor de la sangre y los sentimientos que te da entonces dependerá mucho pero si estamos hablando del punto de vista en el que la sangre tiene un sabor y que usas el sentido del gusto más este más fuerte pues a lo mejor si te da la capacidad de percibir si te debería dar algún bono de decir esto sabe mucho más delicioso pero también yo diría que te predispone de predispondría al al diable está sintiendo el sabor mucho más intenso como la gente que va mucho a los buffets chinos y que se la pasa comiendo benzoato de sodio el benzoato es el mensaje es lo que aumenta el sabor de la comida y que te quita la sensación de saciedad no que te da la sensación de saciedad el mensaje te hace sentir que estás lleno cuando no estás lleno por eso no comes tanto comes poco incomparativamente será una discusión para otro eso no tiene nada que ver con el requiem pero bueno si estuviéramos con la línea de sangre de los centros gordos si estaríamos muy bien el siguiente poder entonces es la percepción de Laura y hace específicamente lo que dice la lata te deja ver los colores de Laura las personas que estás analizando y como mencionó Vladimir viene una bonita tablita en la que te da un color para cada sentimiento que insisto a menos que me equivoque está también así calcada literal de la que era de Vampiro edición de tercera edición que era la que había en ese momento para comparar y en caso de una entre más que sostengas te permite ver más detalles de colores se presta a discusiones de colores entre los que no podemos los que somos colorblind o este daltónico no, no soy daltónico no puedo describir colores es diferente si sé cuando un color es rojo y verde simplemente no puedo describir sutilezas de color o sea, para mí es rosa no hay rosa salmón rosa mexicano rosa pálido así como hay gente que tiene el oído como le dicen de marrano musical no, no, no así como hay gente que tiene el oído como de pues nada más distingo sonidos fuertes sin sutilezas hay gente que nada más no distingue los 45 tipos de negros que hay en mi closet sí muy bien creo que la parte más divertida de todo es cuando tienes una falla dramática en la que te dice que los colores que vas a percibir son totalmente misleading o incorrectos que me lo imaginé como cuando activas el filtro inverso en las cámaras en las cámaras auditores gráficos en los que se ven los colores en negativo así me lo imaginé así como que en lugar de ver no sé naranja que significa que está temeroso que tiene miedo se vería no sé amarillo que está idealista o que está así como que muy feliz o en un sueño que esto pues sí sería muy difícil es una lectura muy torcida de lo que es o por ejemplo en el caso de los vampiros se supone que tu aura se ven pálidos se verían vibrantes que es el el caso para una un cambiaformas entonces chango si cambia dudas preguntas comentarios tengo tengo un par en segunda cambia pero a ver dale tu primero tu pregunta porque sobre el mismo poder ok yo quería saber de tu experiencia en el LARP como como hacían uso de esta de de esto porque cuando estamos jugando en mesa era una tirada y como mencioné al principio narrador dime qué estoy viendo dime qué colores descríbeme a detalle las tonalidades de azul que veo quiero saberlo preguntar en el LARP hay tres maneras de solucionar los conflictos en este aspecto uno es el diálogo yo me pongo de acuerdo contigo para evitar como cortar la escena la cierto uno es el diálogo y la otra es unas tiradas o sea si no llegamos a un acuerdo pues ya son las tiradas según el sistema en este caso de bueno no lo mencioné en el caso de sentidos incrementados lo que tú tienes que hacer es señalar con una de tus manitas con tu dedito qué sentido estás queriendo aumentar ya sea oído vista olfato gusto tacto y con tu otra hermanita tú vas a señalar en dónde estás esto quiere decir que si yo quiero estar chismoseando que están diciendo unas personas en una esquina lo que yo voy a hacer es poner mi dedito en mi oído acercarme a estas personas para que sepan que no estoy ahí realmente y señalar en dónde estoy parada ok para que la gente sepa que estoy en otro lejos pero escuchando nosotros los jugadores no tenemos esta manera de visualizar igual estás haciendo estoy viendo desde lejos exactamente señalas con tu dedito loco y señalas más o menos por dónde estás parado y lo que te dicen es que la gente que está haciendo esto se encuentra como oída cuando estás viendo la nada así se ve la persona entonces jugadores que tienen como más colmillo sobre todo que saben el uso de la disciplina en teoría ven a un personaje que está como oído es de este está haciendo algo y si lo empujo ya es como otros niveles de juego pero en general la gente no se mete así como de bueno si ya está chismeando pues déjalo chismear no le rompa su su trance su juego y en el caso de laura lo que tú le preguntabas era de oye voy a utilizar señalabas tu ojito porque es un incrementar tu visión y le preguntabas al al otro jugador oye tu personaje qué emoción tiene estoy usando este poder el jugador te decía no pues ves que está temoroso ves que está nervioso así para no entrar en detalles de colores más fácil directamente das la descripción de la descripción de cómo se siente ok y la 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 otra la otra que tengo que no recuerdo si fui yo o alguien más en una de esas jugadas de de Juárez by Night de reventarle la vena de la frente al narrador es de ok esta es el esta esta es la pregunta también va para ti Odio de yo tengo el nivel 2 de puedo ver auras y estoy acechando o tengo estoy en esta situación delicada así que hay una barda y quiero saber si hay algún guardia o alguien del otro lado de la barda y voy a activar mi visión de auras porque quiero ver que es sobre la barda pues quiero ver las luces del aura de la persona que está del otro lado por cosas como es a los dos jugadores en cabrón pero esta es una pregunta de que salí que llegó a salir en el juego y si no en este juego en otro pero ideas que se le puede ocurrir a un jugador muy creativo munchkin si le quieren decir pero a ustedes como interpretan este poder de necesitas estar viendo primero a la persona o cuando se activa se activan todas las auras y todas las personas en la habitación tienen colores a su alrededor es que bueno en lo personal y antes perdóname que te interrumpa pero eso se me hace muy de videojuego se me hace muy de de esas visiones a través de las paredes que tienen personajes como superman como batman y muchos videojuegos en los que puedes te deja ver el mapa para que sepas como planear tu ataque a mi me parece que es muy ventajoso para ciertas cosas y yo lo gastaría yo lo usaría yo pediría que el jugador primero o sea estuviera usando los dos poderes tanto el de sentidos aumentados como el de Laura al mismo tiempo para que pudiera tener esta visualización y ahí si jugaría mucho con la idea de que está sobrecargado de información y que realmente no puedes ver o sea puedes ver como un plan general de lo que o sea decir como que pues se oye como que hay cuatro personas o cinco personas pero no puedes saber así como pueden estar no sé si estás penetrando una instalación en la que no puedes estar a lo mejor tú los ves como o sea ves las horas pero no están dormidos están atentos y están este que están haciendo entonces la información te da una lectura general pero no te permite ver detalles y eso es lo que hace que no sea tan efectiva porque de otra manera o sea ver a través de las paredes pues es como es muy Superman el poder ¿no? Superman no utiliza sentidos incrementados para ver a través de las paredes utiliza otro tipo de opción yo como narradora si diría en el caso de las auras tienes que verlo tienes que verlo físicamente ya si te está como a 400 metros pero tú alcanzas a ver un puntito pues nada más vas a ver un puntito azul o amarillo o naranja pero lo que necesitas necesitas ahora por ejemplo si está a través de un vidrio este ¿cómo se llaman los que tienen como blanque si no? las que no son completamente claros que son grisáceos ajá ok puedes ver la silueta a lo mejor no vas a ver tantos detalles nada más es como un manchón del color de la emoción más fuerte pero no va a ver las sutilezas que es viendo de frente podría notar ah ok está nervioso porque está asustado o está nervioso porque está mintiendo o está nervioso porque si lo estás viendo de frente creo que puedes tú como narrador si tu jugador tuvo muchos éxitos te puedes dar mucha más información ok a esto voy a hacer su emoción más fuerte es tomando este ejemplo está nervioso pero cuando ya ves las sutilezas del resto de la hora si tuviste una tirada alta ya le puedes decir está nervioso porque ves estas otras sutilezas en el en el aula si lo ve a través de un vidrio de un cristal es melignado eso es lo que está buscando nada más vería un manchón de la emoción más predominante y a través de un muro ni en chochos va mi gracias y mi último comentario con esto es de que también esto se presta para que como narrador y como jugadores aquí se presta a que hagas mucha melodrama esto es para te permite tener una escena que sea memorable te permite el momento en el que tú puedas desplayarte como narrador en la descripción de un momento y una emoción igual si estás teniendo un juego de corte romántico melancólico y demás es aquí en donde oh y ves como una silueta tiembla alrededor de esta persona con con un con con un color naranja y su idealismo brilla a través de su ser con un brillo amarillo cosas así para en sí el poder es muy fantástico sobrenatural y yo considero que la descripción del mismo para que tenga efecto en en el juego debe de ser igual de churruberesco en su descripción pero es mi mi interpretación de ello y mis dos centavos de cómo me gustaría y cómo me gusta la representación de este poder ok entonces estamos de acuerdo en que si está medio exagerado así si es es churruberesco es es extremo y sobre todo cuando los los jugadores lo quieren usar así como mencionas tú de como si fuera un un gps de enemigos tipo los la serie de arkham no es un radar no es un radar exacto es es un poder muy fuerte es un poder sobrenatural y necesita tener el peso como tal de no 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 esto no son me pongo los google que me permiten ver en la noche no esto es una experiencia mira te voy a decir una cosa y no me acuerdo donde lo vi esto pero mucha gente siempre tiene la idea de que la obra es una cosa que se ve como que emana de la persona como un ki o un halo como se ve en las caricaturas pero me acuerdo que alguien alguien se quitó este problema bien fácil decía para que tú puedas ver la obra de la persona tienes que usar estarlo viendo directamente a los ojos y ves el aura en los ojos y yo ah que padre wey porque si te quitas todo ese problema de que puedan ver a distancia la única forma en la que puedes ver o sea si es como una energía que emana de la persona pero solamente la puedes ver cuando estás concentrado totalmente en la persona cuando te asomas a través de las ventanas al alma ándale esa esa versión poética me gusta y eso hacía que entonces que tu personaje no pudiera estar viendo la obra de muchas personas en el tiempo porque pues obviamente son es demasiada información por eso ya son ajustes que que se realizarían en homebrew ajá yo creo ¿no? y pues no sé a mí me parece mucho más lógico y creo que ayuda a evitar que se quiere usar así como 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 este como dicen como estos goggles de poder de séganme todos mis enemigos ¿no? o sea en ninguna en ningún lado creo que se describe de esa manera pero bueno la ventana lo que sí hay que mencionar es que en segunda edición este poder es cambiado por otro poder que se llama percepción increíble que te permite ver los secretos más oscuros bueno te dice los secretos de una víctima de una víctima única o de una víctima es como más místico ahora es interesante no menciono que en el poder uno cuando dice miedo es que tú puedes preguntar hacer una pregunta de a qué le tiene miedo mi objetivo no tiene tirada también es súper abusable bastante porque es así como en mi experiencia se usaba el poder sacándole como que intentarlo exprimir para lo máximo ¿cuál es el secreto más oscuro? como no puedo ver el aura como no va a ser el aura de ah esta persona es un diabolista y no voy a ver sus venitas negras es ah esta persona diablarizó a alguien por dar un ejemplo muy este muy burdo de uno de los usos de auspices sí o sea es muy insisto creo que va más pues ese sentido de que estás interactuando con una sola persona y esa persona es con la que estás intimando de cierta manera y estás entrando en su mundo y estás agarrando cosas que otra gente no podría ver por ese nivel de intimidad ok el siguiente poder es el poder que sí creo que se mantiene igual en todas las ediciones tanto de Requiem como de Mascarada que es el favorito de Chicos y Grandes el toque del espíritu o Spirit's Touch que te permite que puedes tocar un objeto y a través de una tirada exitosa obtener visiones de las personas que han tocado ese objeto y cómo fue usado el objeto dependiendo de la edición del libro que estás jugando te dice que te deja ver como que la última persona que tocó el objeto o la persona que tiene más este involucramiento emocional con ese objeto entonces era insisto era bueno para mí siempre fue muy bueno para dar detalles de la trama a través de de estas visiones que tenían los los cómo se llama los los jugadores porque ibas dejando podían ver más y más escenas ¿no? más cosas y a veces a veces lo que hacían era que veían el momento un momento pivotal en la trama disfrazado como de un momento pivotal de el objeto de la vida del objeto bien podías percibir la emoción más fuerte del objeto todo esto es como dependiendo de tu mesa y de tu narrador pero obtenías algo que no podías ver era una impresión psíquica que quedaba en el objeto por ejemplo los diarios a lo mejor es el diario de una persona que ya ha llevado durante el último año de su vida pero alguien se lo robó y lo fue a votar por allá porque alguien le robó la mochila al dude y cuando estaba escuchando la mochila lo tiró por ahí tú como narrador podrías decidir ves el rostro de la persona que robó el diario o ves el rostro de la persona que escribía el diario o la emoción más fuerte que quedó implantada en el diario de esta persona ya quedará en manos de tu narrador o de cómo se pongan de acuerdo en la mesa así es Vlad yo sé que te encanta este poder sí como les platiqué en nuestro episodio de la semana pasada de el clan Meket el personaje que desarrollé estaba basado principalmente en el en el uso de este de este poder a como Odile nos nos platicó la variedad que puede existir de la lectura de sí toco este objeto pero no significa que tocar el objeto me va a decir qué pasó hace 20 minutos tocar el objeto me va a dar dependiendo de mi tirada me puede dar la impresión más fuerte que ocurrió cerca del objeto o puede ser algo tan tan detallado como alguien que vestía de esta manera y vestía de esta manera lo tomó por 15 minutos y lo dejó aquí hace tanto tiempo porque puedes tener una visión casi estilo flashback como como memoria de de esto y también la otra la otra cosa que es divertida de de este de este poder que es que es un poder igual místico bastante sobrenatural que es muy fácil como jugador querer utilizarlo para tu comodín para todas las cosas de querer te puede hacer adicto es lo que quiero decir este poder este poder te da mucha información y como meque te puede hacer adicto a él porque quieres estar tocando todo y quieres estar sabiendo todo la información y todas las energías de los objetos a tu alrededor es por eso que la tirada para este poder es tu sagacidad mental tu auspex y también tu nivel de ocultismo porque esto es un poder sobrenatural y también esto para los narradores también esta es una buena oportunidad para tus jugadores que son muy metiches y quieren estar tocando y sintiendo los espíritus de todo para meterse en apuros porque igual estás tocando un libro cualquiera no sabes si es un grimorio de magia que te puede dar un choque emocional psíquico tremendo o es no sé es la daga que quedó tirada de un hombre lobo y ahí vas a tocar este objeto cuál es la impresión de energía que vas a obtener o si te encuentras a la muñeca embrujada y decides voy a hacer el toque del espíritu a la muñeca embrujada qué puede pasar y por favor jugador hazme la noche no tengo historia para hoy me gusta me gusta esta idea que planteas de la la adicción de los del a los emociones a las emociones o las impresiones psíquicas que puede tener una persona porque sí o sea lo veo como digo la cultura del bin watching ahorita es mucho más prevalente que antes pero esta idea de que nos gusta ver una serie hasta que conocemos toda la historia de fregadazo en las plataformas de streaming como pudiera ser si me imagino alguien que de repente ve una parte de la información y me acuerdo que pasó en la rada de jueves que les daban una pista y luego así como que no entendían entonces le volvían a hacer el toque del espíritu una y otra y otra vez hasta que terminaban con toda la película hasta secar el objeto prácticamente y una cosa que estábamos mencionando ahorita es que yo recordaba que este era el libro en el que te permitía borrar los recuerdos que tú habías visto pero aparentemente esto fue mi edición de mi aniversario mascarada pero eso me acuerdo que esa parte estaba interesante la idea que tú puedes borrar los recuerdos que estaban porque también se presentaba mucho la idea de que alguien dejaba un objeto llegaba el vampiro y lo tocaba con el toque del espíritu podía ver los recuerdos y luego alguien más también para cuando no querían alguien podía ver al vampiro observiéndolo no en lo que pasaba con otros era que por ejemplo y pasó mucho una jugada de mascarada que teníamos un grupo de vampiros de una manera había dos grupos que estaban divididos entonces uno de ellos que era el personaje de Black si no me equivoco era el que tenía auspex entonces usaba la disciplina veía información y se las pasaba a su bando y entonces el otro bando decía se me hace que estos no están mintiendo entonces buscaron la manera de conseguir el objeto para ellos tener a quien usaba auspex para que pudiera ver la información que había visto el vampiro y que bueno el vampiro de Black y que pudieran corroborar que la información que les habían dado era correcta ok y entonces había la idea y no me acuerdo insisto creo que entonces esto es enmascarada que el personaje de Black no solamente borró la información original sino que logró poner una impresión falsa la nueva impronta esta que tú estás diciendo Black de la adicción a las emociones pese a todos los años que llevo de jugar jamás se me hubiera ocurrido o sea me pasó de noche pero tiene mucho sentido o sea si eres una criatura que realmente ya no tiene sentimientos más allá de que sentimientos como muy básicos y si te van las sutilezas tomar un objeto que te dé una sutileza de alegría o una sutileza o sea esas alegrías pequeñitas que tenemos o esos enojos pequeñitos pues te lleva a otro nivel de vampirismo no solamente estás obteniendo la vida también estás obteniendo las emociones y eso me parece todavía más tédrico imagínate qué va a ocurrir cuando como como jugador como el vampiro ya les platiqué de qué pasa si tocas con el toque del espíritu a la muñeca embrujada pero también qué va a pasar si tocas al osito teddy que es el objeto más amado que ha pasado de generación en generación en esta familia y que tiene el amor de cinco personas qué le va a ocurrir a este vampiro seco este es tu momento de melodrama y melancólico estoy eso que estás diciendo le gusta mucho a las hadas de la corte oscura y otro poder que tiene dentro de Rekiem aquí es la capacidad de usar este poder en otras personas lo cual está bien chingón porque es cuando puedes tocar a alguien y sacarle toda su información que eso tiene mucho con esto sí me gusta porque tienes mucho este tema del místico que nomás te ve y te toca y con que te toca se sabe toda tu historia digo diferente a lo que sería una lectura fría o caliente dependiendo el adivinó un cuestión pero en este caso el hecho de simplemente tocarte y de repente sacar toda la información de tu historia es este me parece interesante digo o sea cierran como esta parte del vampirismo de esta sanguijuela de emociones no solamente te chupó la vida te chupó las emociones insisto creo que todos estamos de acuerdo en que el toque del espíritu tú es el favorito de chicos y grandes por razones como esta a mí lo es estoy la cara de felicidad usualmente él me pone estas caras y no se más está como muy serio siendo productor de sí sí esto es muy interesante muy bien entonces el siguiente poder sería el poder de la telepatía en el que te permite como dice el poder leer los poderes de leer los pensamientos de otra persona pero estaba viendo aquí que dice que también te permite agregar un pensamiento a la mente de la víctima o sea no solamente puedes leer sino que puedes incepcionar a alguien Jean Grey de los hombres X o el profesor Javier casi cualquier telepata de los hombres X e insisto no recuerdo que esto lo hiciera en cómo se llama en enmascarada porque esto es básicamente una versión de una versión de Dominate es una versión de Dominate y de o sea es una mezcla de entre dos o sea Dominate y Presence así discreta por así decirlo yo lo leía la forma en que lo leí y lo interpreté era más literalmente como comunicación y no había tomado en cuenta que como ahorita lo estás tú describiendo que el mandar una imagen o mandar es al nivel de Dominate haciendo la conexión mira es que estamos hablando de complicadas aquí el poder dice que cada vez que el telepata manda un mensaje el sujeto o la víctima instantáneamente se da cuenta que el pensamiento no viene dentro de su propia sí lo cual está bien pero volviendo al punto que mencionábamos en el episodio anterior hablando del tipo de veces que puede tener un mequet o sea cuántas veces nos ha pasado que de repente te entra una idea en la cabeza y tú decís como que ¿de dónde sacé este pensamiento? ¿por qué estoy pensando esto? o sea este no soy yo y aún así te hace ruido ¿no? y otra vez o sea pensemoslo dentro de la trama de la película de Inception que de repente te entra un pensamiento y a lo mejor de entrada no te lo descartas porque si este no soy yo pero hay pensamientos que a veces que son muy no sé cómo se dice en español y es insidioso ¿no? esta idea que te entra una historia una idea rara y al principio la descartas y lo poco a poco estás como que le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que bueno y si lo intento como cuando tienes pegada una canción molesta que sabes que no es tuya pero no te la puedes quitar ¿no? y luego buscas cómo rascarte esa comezón ¿no? ¿me explico cómo? ajá entonces a lo mejor digo y a lo mejor es una lectura que estoy haciendo yo pero digo yo este está muy poderoso y insisto esto no recuerdo que lo hiciera más cara digo no me acordaba que él puede estudiar más cara pero es esa parte es es que en Rekim lo dieron lo que pasa con Rekim es que algunos poderes los nerfearon los bajaron muchísimo y otros no los hicieron más poderosos pero le hicieron un twist que le da mucha más este ajá porque no es como Dominate en donde cuando veamos Dominate con este más adelante vamos a ver todo esto pero no es como Dominate que estoy haciendo que sea un recuerdo tuyo o sea si alguien lee tu mente este recuerdo este se va a ver como tuyo se supone que con Ospex muy avanzado si puedes este como de a ver a ver a ver este recuerdo como que no me esto está este photoshopeado ¿no? pero con Dominate tú crees que es tu recuerdo tú crees que es tu pensamiento en este caso nada más está ahí como puesto sabes que no es como llegó ahí Dios sepa cómo un poco como como la película de los hombres X cuando Mastermind si es Mastermind se mete en la mente del profesor Javier pero el profesor Javier está caminando y es como el profesor Javier se da cuenta de a ver esto no está bien esto no es una esto es una ilusión porque este no soy yo entonces ya le echa más ganitas esa hermosa escena de los cabos cuando casa de Limánedes quiere engañar a Aiki fingiendo ser Esmeralda y que le dice eres un pendejo esto jamás hubiera jamás va a funcionar conmigo porque yo sé exactamente qué pasó o sea es como gracias por permitírmelo a ver si estuvo bien padre me encantó ahora muere perro ahora muere perro exactamente sí o sea es que hay cosas que pero insisto es muy insidioso sobre todo cuando tienes esta idea de que porque también depende o sea este estamos hablando de un nivel no era con Esmeralda era con este Andromeda yo estoy viendo a mi hermano aquí no me puedes primero es el hermano ajá y luego es que cuando está muriendo cuando ya lo derrota alcanza a ver Esmeralda y la vislumbra no bueno la escena es le pelea está peleando contra Shun le quiere usar a Shun y dice no mames aquí lo tengo y luego dice bueno qué es lo que sigue cuál es el pensamiento más emocional a lo que sigue y saca y saca Esmeralda y cuando Icky le dice eres un tonto no me sale la voz de Icky pero eres un tonto jamás yo sé quién es Esmeralda y jamás podría caer hasta ese semejante engaño y pum le metió sus putas bueno en fin pero vuelvo al punto que quería hacer ahorita es que telepatía es un poder de nivel 4 implica que la persona que ya está usando este tipo de poder sobre todo la parte en la que puedes meter pensamientos en la mente de las personas yo creo que tú sabrías cómo se usa cómo hacerlo insisto cómo ser insidioso en el sentido de que cómo cómo implantar los pensamientos que sabes que van a causar conflicto o interés en las personas o van a estar haciendo ruido nada más ahí estás concentrando a la persona no quiero que cambies tu manera de ser no quiero nada de eso nada más quiero que no te estés concentrando por ejemplo vamos a meter en tu cabeza Little Shark yo quiero agregar que el nombre del poder puede dar una idea equivocada porque de principio si lees sin atención y sin leer la letra pequeña el poder dice telepatía y mi idea inicial era de que ah tremendo aquí este poder a nivel 4 que genial voy a poder estar teniendo mi telepatía con mi gold con mi sirviente con mi esclavo que está del otro lado del mundo y voy a estar así mandándole mensajes de oye Pepe no te olvides recoge recoge mi traje de de la tintorería o algo así o tener una conversación de uno a uno con una persona que está lejos o un vampiro con el que yo tengo una conexión hacer una conversación a distancia de desde Ciudad Juárez hasta hasta Mendoza en Argentina y estar conectados en una telepatía y estar teniendo una conversación no es eso lo que estamos hablando aquí es es algo mucho más específico más más detallado igual que es a un nivel 4 es muy poderoso pero también entre más sube el poder más dramático es el resultado es dime a Dios por ejemplo esto no coincide tal cual pero podría funcionar igual este mastermind en el cómic cuando estamos hablando de Dark Phoenix lo que está haciendo es que si es mastermind siempre soy muy acostumbrada él no tiene la capacidad de proyectar sus pensamientos él tiene la capacidad de proyectar imágenes a la gente que está tocando ese es como su límite por eso siempre se ve como un super galán de pantalla la manera en que lo hacen en el cómic es que él toca a Emma Frost y Emma Frost proyecta como telépata horrible que es todo esto a Jean Grey o sea Emma Frost está funcionando ahí como un enlace porque él no puede proyectarlo a través de otra persona no es esto o sea mastermind es este el Ravnos y Emma Frost es la la Ventura es que en este caso sería el Ravnos que utiliza alguien con auspices que manda la señal a la otra persona donde se quieren infiltrar a la mente que quieren meterse porque mastermind no puede entrar a la mente de Jean Grey porque mastermind no es telépata es un empate un empate 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 sí sí es un insisto es un poder complicado y la verdad es que no lo recordaba así no sé por qué no sé por qué está causando tanto este tanto conflicto estos poderes siento que me perdí de algo en el episodio del auspex pero bueno el quinto poder sería lo que me preocupa es que tú estuviste haciendo ese programa sí bueno Odile perdón ¿cuál es la versión de segunda edición? es lo mismo ah muy bien permite entrar a los pensamientos de otra persona y mientras como navegas entre ellos puedes insertar los tuyos propios ok entonces el quinto poder sería la proyección este crepuscular o en inglés twilight projection que te permite básicamente pues supone que tienes tanto dominio de tus sentidos que los puedes sacar de tu cuerpo lo que llamaríamos en otros juegos en el libro verde la proyección astral sí que es esta idea de que puedes salir de tu cuerpo y tu conciencia vagar libremente por por el mundo y obtener información sobre todo sobre todo usado específicamente para en vampiros para usarlas durante el día para andar ahí vagando sin miedo a como se llama ser quemado o asaltado por el sol obviamente tú tienes un ah mira que padre si tienes un éxito pues puedes lograrlo y si lo haces excepcionalmente bien puedes irte allá más o sea no pierdes nada de lo que gastaste para usarlo lo cual es muy bueno y obviamente pues te deja te deja te habla toda una descripción de lo que puede pasar pero tiene que ver con el hecho de que pues eres un fantasma no puedes entrar puedes moverte pero la interacción con los objetos sólidos como tal cuando quieres mover algo es es difícil además si destruyen tu cuerpo físico pues ya valiste sí es la única la única este las el caveat pero también pues puedes estar un rato ahí en incorpóreo gastando sangre durante las noches consecuentes para mantenerte y está padre a mí siempre me ha gustado pero pues también históricamente histrónicamente pues tiene sus sus bemoles porque puedes perder el cuerpo o a veces se me hace en cierta manera una como es un poder a nivel alto se me fuera como que es el tipo de poder que usas para que cuando maten el villano el villano no esté en el cuerpo y luego puede encarnar en alguien más y meterse en este en Ana Clara en lugar de Anabel ay perdón no quise se me fue el primer nombre que me vino a la cabeza hola Ana Clara ya sabes cómo será pero bueno si me explico cómo o sea es la idea de que tu personaje puede estar ahí y es un poder que se me hace muy solitario en el sentido de que el hecho en el que el personaje sobre todo cuando estás hablando de tiradas extendidas y que el personaje va a estar mucho tiempo fuera de su cuerpo pues a menos que el resto de tus compañeros puedan también hacer lo mismo pues entonces para una escena está bien para resolver alguna situación o para defenderte en algún momento suena muy útil pero yo si te vas a echar una sesión completa te voy a estar en el en la zona crepuscular ahí vengo voy a tomar una siesta me avisan cuando sea hora de comer ajá todo el resto de tus compañeros así como de tan padre tu juego la otra forma lo primero que me viene a la mente de este poder y cómo utilizarlo en el juego es que si no tienes idea como narrador de cómo resolver el conflicto o cómo es que el malvado sabe todo aquí está la respuesta todo este tiempo el antagonista tiene auspex en 5 y ha estado proyectándose astralmente y siguiendo todos tus pasos y por eso se enteró de todos tus planes antes de que tenían en contra de él o ella y es y eso sí es como es a nivel 5 se supone que es un poder de un anciano o de una persona muy poderosa que te permite hacer jugar política a un nivel muy muy alto o te permite ser entre comillas omnipresente porque nadie sabe si puede estar escuchando o no ahora si tú tienes otro vampiro con auspex de 5 que se sabe que este contrincante es un bollerista chismoso de primera a lo mejor como narrador puedes permitirle una tirada para ver si tienes altura y chismoseando como astral pero solamente tiene el mismo nivel de auspex así es de hecho en el libro de primera edición el rojo nos dice que un niño o un animal pueden sentir intuitivamente la presencia de esta de esta figura astral de cuando entras a una casa o algo así el perro va a estar ladrando el gato va a estar apuntando va a estar quejándose de que hay algo en la habitación los niños se van a poner inquietos viendo el lugar así como hay algo ahí veo si no veo pero si veo hay algo ahí no me gusta este detalle de que si tienes acceso a todo y puedes prácticamente ser un fantasma que ve todo pero aún así hay oportunidades en las que te pueden identificar te pueden encontrar y si como Odile nos acaba de dar el escenario también hay una en el libro hay un ejemplo de tirada de si tú tienes el suficiente auspex qué tipo de tirada debes de hacer para encontrar a la figura astral del otro y tiene sentido no o sea porque ahí sí creo que tiene mucho más razón de ser porque estás hablando de dos efectos similares que están trabajando juntos de hecho me acuerdo que en una crónica de mascarada insisto esto pasó que había una persona que tenía la habilidad de proyectarse entonces el otro que tenía la capacidad de usar leer mentes se conectaban así como walkie talkie que estás viendo y estás platicando todo a través de la versión espiritual hasta que la versión espiritual fue atacada por algo en el mundo de los espíritus y bueno esa es otra historia para otro lado pero es posible pensar sobre todo esos niveles de juego cómo puedes interactuar los poderes que también se antojan hasta cierto punto un poco incómodos cuando estás hablando de un grupo cuando estás hablando de una crónica para una persona un solo personaje creo que es mucho más sencillo de llevar si va a ser una escena de voy a resolver esto quiero investigar esta pandilla rival es una escena no pasa nada una escena que puede durar 20 minutos y los dos se clavaron un montón pero si toda tu jugada va a ser me voy a formasterar me voy a formasterar me voy a formasterar pues ya mejor ir a tu narrador que te quieres aventar una crónica uno a uno y ya es fácil también hay una hay un par de palabras en la descripción del del poder Aidan mencionó que no puedes tener interacción con el mundo físico no puedes mover cosas pero también dicen en el primer libro que la interacción con el mundo de los espíritus también es imposible porque no eres un espíritu porque no eres un espíritu pero estás en un plano diferente de existencia que tal vez te puede permitir ver otras cosas y estás en un nivel muy avanzado de auspex que se supone que es tu habilidad de percepción esta parte y este poder siempre me hizo pensar de qué pasaría si un vampiro viejo y sabio de este poder se hace hace este uso y empieza a encontrar lo que los hombres lobos conocen e identifican como espíritus se tendría la capacidad de un anciano con un poder muy muy avanzado de auspex poder ver más allá del velo y hacer un crossover entre conceptos de hombre lobo con sus espíritus y demás y vampiro la mascarada estoy dando la idea de si lo que perdóname lo que pasa es que la cosmología del mundo de tinieblas es muy complicada y esta parte si es muy particular te lo explican en varios libros lo que pasa es que estás usando auspex para salir de tu cuerpo no te estás viendo al mundo de los espíritus porque lo que estás haciendo es que estás interactuando de manera inmaterial con el mundo material te mantienes en la misma zona en la misma frecuencia en la misma sí frecuencia entonces no estás interactuando con el mundo del espíritu estás interactuando con el mundo material pero de una manera en la que tú eres inmaterial para interactuar podrías ver fantasmas en el libro verdad tú podrías ver fantasmas que están de este lado los que están martializados o sea no los que están en la parte muerta en la penumbra en la penumbra sino cuando cruza me voy a pasar al otro lado a esos fantasmas sí podrías verlos porque están en el plano en el mismo plano físico pero usualmente los fantasmas no vienen a este plano se quedan haciendo sus cosas de fantasmas por allá ajá entonces es bien divertido porque también el mundo de los espíritus trabaja en otra vibración por así decir en otra frecuencia que por eso en el caso de la única forma en la que podías interactuar con el mundo de los espíritus de Werewolf era a través del camino de la manipulación del espíritu de la tamaturgia que te permitía incluso manejar interactuar con los espíritus este elementales y muy limitadamente también dicho sea de paso entonces el Auspex en ese sentido está o sea está muy temáticamente está muy bien construido pero al mismo tiempo es un poder que o sea ya cuando te pones a analizar todo lo que es el caldo que es el mundo de tinieblas pues no te está llevando fuera de ningún otro lado también por ejemplo esa idea que tienes tú de que bueno a través de un espejo y llegar al país de las maravillas no es posible porque en ese sentido el espejo no es un portal a otro mundo si también o sea y voy diciendo y adelantándome muchísimo muchos temas que vamos a hablar más adelante en estado de proyección no vas a poder como se llama no vas a interactuar con los setos no vas a interactuar con los mundos espirituales de las torres no vas a llegar a este a nada de estos mundos que es una parte el inframundo de ¿cómo se llama? de Geist o sea no vas a entrar a esos lados porque no estás en esa vibración incluso si tú tú pudieras encontrar por ejemplo las Geist existen estas como portales al inframundo aunque estés en ese portal y aunque lo atravesases no vas a llegar al mundo del inframundo porque no es esa la vibración en la que estás trabajando ¿me explico? por ejemplo podrías ver una una ilusión a través de una ilusión o sea podría ir o sea estoy en forma astral y alguien está haciendo por ejemplo obfuscación para verse como alguien más sí porque estás mucho más adelantado tu poder es mucho más o sea en teoría estás usando tu poder nivel 5 y el otro está usando el nivel de poder 3 o 4 pero no podrías usarlo o sea la si hubiera una cosa como quimerismo sería como ver una pantalla así plano enfrente sería muy falso ah ok o sea si te permitiría ver cosas que estando en tu cuerpo verías como como que sí están ahí ajá o sea si te permite ver que algo es una ilusión ajá sí porque estás utilizando otra manera de otra manera tus sentidos no es el filtro del cuerpo es lo estás viendo con tu espíritu ajá ni siquiera es que ni siquiera y eso es una palabra que este es una cosa de no es tu alma no es tu espíritu que también a lo que voy a decir que nosotros estamos la forma en la que está escrito el la la escrita la disciplina perdón nos hace pensar en que estos son poderes espirituales y cuando no son poderes espirituales si no es una ciencia más allá sí es un uso es una expansión de tus sentidos que ya tienes sí o sea es como mencionabas tú ahorita en algún momento es como el sentido arácnido es esta es la intuición pero también es es como poder ver lo que tú es como es más la idea de que tú puedes conectarte con esta inconsciencia humana y estás yendo a través de la inconsciencia humana y está viajando a través de la consciencia humana a otros puntos para ver lo que otras consciencias humanas están viendo sería como ver a través de una cámara tú no estás ahí pero la cámara no estás ahí físicamente pues tu cuerpo quién sabe te permite ver sí es como por ejemplo es como ahorita que yo no estoy en tu casa pero puedo ver tu casa o tú puedes ver mi casa y podemos ver la de Vladimir o sea yo no puedo ver pero y esto sí ha pasado en algunas películas si ahorita pasa si hubiera alguien que no supiera en tu casa que no supiera que estás grabando y de repente ven la cosa pasan enfrente de tu computadora al tenernos al saber que está la estamos predispuestos a que una computadora prendida automáticamente implica que puede ser que alguien esté viéndonos a través de la computadora entonces pasas enfrente de la computadora y luego luego como que haces un double take volteas a ver qué rollo porque dices tú algo se siente como que pueden estarme viendo ¿me explico? entonces entonces lo que tiene que ver con el con la proyección psíquica no es es más psíquica o psicológica o mental más que más que sobrenatural ¿sí? o sea no es tu espíritu el que está rondando porque el espíritu del vampiro técnicamente está muerto por eso está por eso es que se comportan bestialmente porque no tienen el espíritu bueno por así decirlo entonces eso es lo que hace que la que o sea es más que nada tu capacidad de ver cosas que tu mente normalmente no procesa de esa manera o sea los muckets tienen razón acerca de el buy el cat simón entonces eso es lo que hace lo que hace el en 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 nos pasó alguna vez por cuestiones de la historia los personajes tuvieron que interactuar con el mundo de los muertos y pasaba que ellos veían como dos o tres capas si recordarás Vlad que decían es que está el mundo está un mundo de los muertos donde pueden hablar con el mundo de los muertos con los fantasmas con espíritus que tienen años muertos y que tienen una cultura una sociedad basada en el sobre hecho de que están muertos y luego está este este como mundo más que no es el mundo el más cercano ajá que es como un reflejo del mundo de nosotros pero que está vacío porque ahí no hay muertos como tal sino o sea si hay si puedes interactuar con los muertos pero estos muertos como que son muertos que no están en el mundo los muertos en general sino que están como en un reflejo de nuestro mundo o interactúan con el mundo de nosotros si esto digo yo sé que para mucha gente esto no va a tener tanto sentido pero esto tiene también mucho más sentido en el contexto del juego de Orfeus y de Raid en el sentido de que están como los niveles está la el mundo material en el que nosotros interactamos el día a día y luego está estas criaturas o entes que pueden interactuar con el mundo de una manera no tangible no física no material con ese mundo y eso hace un eso también crea una capa del mundo que es un reflejo de nuestro mundo que es inmaterial para nosotros pero material para las criaturas inmateriales y luego está el mundo de los muertos que es el mundo de los muertos de los espíritus como tales bueno y hay dos mundos de los espíritus el mundo de los espíritus vivos por así decirlo que es el con el que interactúan los hombres lobo y el mundo de los espíritus de los muertos que es el de Raid y tienen diferentes claves según yo si no me falla en la memoria vamos a hablar de toda esta digamos geografía en Naciones Garos México porque si es bien importante para entender cómo se mueven los garos a través de todos estos planos entonces regresándonos al tema lo que hace proyección crepuscular es que te permite estar en un estado entre material y no material y andar viendo el mundo material que te rodea perdón es que tengo una canción de Alejandra Guzmán cantando en mi cabeza cada vez que digo mundo material digamos que puedes interactuar con el mundo como Kitty Pryde de los hombres X pero la diferencia es que a Kitty Pryde si la ven aquí no te vería pero interactuarías igual solamente que no puedes regresar a la parte física en donde estás haciendo tu paseo y esta es una digo obviamente para cosas más relacionadas al esoterismo y ese tipo de cosas tendrían que escuchar otros podcasts como pudiera ser los compañeros de señales o los compañeros de mundo creepy obviamente leyendas legendarias y demás esto es esto no estás hablando de un fantasma estás hablando de una proyección psíquica entonces no es tu espíritu es tu conciencia que anda vagando por ahí que a todos nos ha pasado para que lo entiendan es lo que no para que lo entiendan perdón porque no estoy hablando como si yo fuera un experto en este tema pero es lo que pasa más o menos cuando se le sube el muerto a la gente que la conciencia está viva pero el cuerpo está dormido técnicamente es lo mismo tu cuerpo no está sintiendo pero tu mente sigue tu conciencia sigue activa y siente y percibe pero tu cuerpo no reacciona lo que pasa cuando se te sube el muerto es que tu cerebro despertó totalmente como cuando si fuera a mediodía pero tu cuerpo no recibió la señal de despierta esa separación mental es la que me refiero que es lo que hace la como se llama la previsión capuscular y toda la gente que la ha pasado a todos aquellos que viven que están fuera de México que no saben lo que es el subido del cuerpo la que se subió el muerto es una hay un término científico que no recuerdo en este momento pero es cuando como dice Odile tu mente está despierta pero tu cuerpo está dormido pero aún así puedes escuchar puedes incluso digo no sé qué tanto a ellos ha pasado pero como que tienes una visión de tu el área que te rodea aunque no es totalmente clara porque tu cuerpo está o tu mente está usando sus recuerdos para ver qué es lo que está alrededor o lo que debería estar alrededor y ya cuando tu cuerpo despierta puedes ver y tener una disonancia cognitiva cuando te das cuenta que lo que recordabas de cómo estaba el lugar en el que estabas es diferente a lo que tú estabas viendo en tu cabeza sí me fui muy denso el consejo cuando el consejo que dan para cuando te subes muerto es que te tranquilices que respires tu cuerpo va a despertar solamente no está recibiendo el memo de ya despertamos ya despertamos así que la idea es que te tranquilices intentes controlar tu respiración y eventualmente tu cuerpo recibirá el memo y para todas aquellas personas que están interesadas con el fino arte de la proyección astral ese es un excelente momento para intentar mandar su cuerpo su como se llama su conciencia fuera de su cuerpo así es pero bueno la el último comentario que tengo para para proyección crepuscular es que es el nivel más alto de Auspex y como tal les propongo a quienes nos escuchan ya sea como tú como jugador o tú como narrador de que lo utilicen como tal es Odile nos platicó que es debe de ser el eh eh usado con con más discreción de para ya sea resolver el gran misterio o para este momento dramático que te va a dar un gran resultado pero no es ninguno de los niveles cinco de las disciplinas que que hemos estado discutiendo debe de tratarse como algo mundano que Juan Pérez puede hacer porque es un es un anciano y es un anciano de 300 años claro que puede hacer proyección crepuscular cuando le dé la gana aún siendo un un personaje que tiene muchos años de experiencia eh esto necesita mucho nivel de concentración y necesita eh tener su momento dramático por ejemplo si si yo fuera un narrador y mi jugador que está con un personaje que es un anciano y que utiliza constantemente su proyección crepuscular yo le preguntaría al jugador ok ahora cuéntame cuál es tu ritual o cuál es tu proceso para poder entrar en este trance y vamos a hacer de esto una escena para que nuestra mesa disfrute la escena y hagamos algo dramático de ello en vez de hacer algo completamente mecánico en el que me digas muy bien entonces me salgo de mi cuerpo y voy al otro lado de la ciudad y así me entero del secreto eso siento que le quita sabor al gran poder que tiene Auspex en nivel 5 ese es mi comentario es que insisto este es un poder que yo usaría en una crónica muy solitaria para una una persona y empezaría yo con temas un poquito más a lo mejor más esotéricos y le daría algunos bemoles en la historia sobre cuál es la travesía porque no es también o sea es un punto tú sales de tu cuerpo pero no te teletransportas tienes que viajar literalmente y existe una serie de riesgos porque así como hay va a haber cosas no recuerdo si lo manejan tanto aquí pero en el libro de mascaradas si lo manejan mucho la idea del hilo plateado que conecta tu espíritu pero también se usa mucho en el sentido de tu conexión de tu conciencia con tu cuerpo y la idea de que te puedes desatar una de la otra entonces llega hasta cerca pero también por ejemplo como que no es como esta idea de los mapas en los videojuegos cuando están incompletos en juegos tipo ¿cómo le llaman? metroidvanias en este tipo de juegos en los que no puedes ver el mapa completo hasta que no has entrado entonces si tú tienes que ir a un lugar en el que nunca has estado también como que tu cuerpo no batalla un poco en entrar y hay más resistencia porque tu cuerpo tiene que tu mente perdón no puede dimensionar qué es lo que dónde está entrando entonces si hay este tema de que solamente puedes usarlo para entrar en lugares en los que ya has estado y si no te enfrentas a una serie de peligros porque estás otra vez saliendo de esta vibración entonces ahí así como que es como pasar de una de un canal o de una estación de radio muy bien sincronizada a un área donde ya no está tan buena la señal y tu cuerpo y hay riesgos de que se pierda o incluso la idea de que a lo mejor vas a un lugar donde nunca has estado te arriesgas te metes y resulta que la información que estás viendo no es real sino que estás trabajando desde tus preconcepciones y lo que tú viste fue lo que tu mente pensó porque estás trabajando puramente en el área del pensamiento ¿me explico cómo? pero también sería de parte de las tiradas que harías por ejemplo aquí menciona una parte en el libro menciona rápidamente que si tú tienes un fallo catastrófico en tu tirada puede ser que tu conciencia sea enviada a un lugar al que tú no querías y eso también afecta porque por ejemplo si tú querías irte a otro lugar de Ciudad Juárez por ejemplo o ir a Monterrey o ir a Dallas o un lugar donde la Ciudad de México Colima por decir algo cualquier cosa que esté dentro del mismo hemisferio en el que estoy yo en Juárez pues a lo mejor no hay problema porque salgo en un lugar oscuro pero imagínate que te mande de pronto a China y el personaje que yo tengo no está preparado para ir a China o Japón o lo que sea o el mar y de repente terminas metido en medio de un océano de luz y estás desconcentrado y también piensa en la reacción animal del cerebro reaccionando violentamente a estas ¿cómo se dicen? estímulos visuales y sensoriales para los que no está preparado y no estaba pensando y cómo eso va a reaccionar y qué clase de trauma puede generar en la mente porque otra vez estás trabajando puramente con la mente de la criatura y eso puede causar desde mi punto de vista situaciones bien intensas para el daño y para el personaje perdón y eso puede también colorear mucho que puedes trabajar con este poder ok wow entonces Odile ¿nos gusta Auspex o no? es el poder de los chismosos de los bolleristas o sea si te gusta el chisme este es el poder muy bien si te gusta entonces si Auspex nunca me ha molestado muy bien Vlad me encanta me encanta me encanta ¿eres bollerista o chismoso? bollerista bollerista tú no contestaste odio tú no contestaste chismosa ok a mí a mí me encanta y la razón por la que me por la que me encanta es por las oportunidades de escenas dramáticas porque me encanta me encanta el dramatismo me encanta la narrativa ridícula sobreactuada digo juego juegos de error ok y juego vampiro de todos los juegos de error me gusta mucho la narrativa exaltada y Auspex son esos momentos y son esas escenas que te permiten en el juego tener estos momentos de descripciones exaltadas de tu de tu entorno desde que te definen a detalle el sabor de la sangre como platicamos que tienes los colores de el alma misma de otra persona poder sentir los el historial emocional de un objeto o salir de tu propio cuerpo todo esto yo lo veo como oportunidades de narrativa sobrenatural narrativa exaltada mágica realismo mágico o como le gusten describirlo pero esa es la razón por la cual a mí me gusta Auspex mecánicamente sí me da muchas ventajas como jugador pero también en la historia si estás teniendo una historia que es más dirigida a construir una historia dramática una historia más de colores y sabores Auspex te permite tener esas escenas en las que como jugador o como narrador te entregas al barroco y a lo churrubresco y es por eso que me encanta ok pues insisto yo sé que en algún momento evidentemente no le he puesto la atención correcta a esta disciplina y ahorita me dio como vieron me dio una diarrea de inspiración sobre el uso de esta disciplina pero o sea insisto los primeros dos tres poderes han servido mucho para inspirar y mover la trama en más de una crónica en Juárez by Night estoy de acuerdo como dice Odile es para chismosos y boyeristas yo me consideraría 99% chismoso y 99% boyerista entonces me gusta mucho esta disciplina insisto y ahora que estoy pensando y reanalizando los poderes de cuarto y quinto nivel estoy agradablemente reenamorándome de esta disciplina y dándole una dimensionalidad que no le había dado anteriormente lo calmase feliz y bueno pues ya para terminar este episodio Odile saludos y redes sociales pues yo quiero mandar muchísimos saludos a a la gente que siempre tiene el tiempo y el cariño de escucharnos muchísimas gracias a Camarilla México a West Latinoamérica a Sofía a Edgar a Oliver Rijel Fernan Lot Semna Camer muchísimas gracias a todos ustedes por dedicarnos un tiempo y sus comentarios como siempre si hay alguna hemos metido la pata seguramente lo hicimos estamos abiertos a comentarios y dispuestos a aceptarlos públicamente muy bien muy buena semana ahí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile muy bien Vlad saludos a mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo y Santos Weinheit en Instagram me encuentran como antlerhead Vlad cabeza de venado encuentran el enlace en la descripción de este episodio y gracias nuevamente por escucharnos y recuerden si están jugando con nuevos jugadores y tienes dificultad o no tienes el tiempo de explicar todo lo que puede hacer a Ospex puedes enviarle el enlace de este episodio a tus jugadores o a tu narrador para que ustedes discutan en su mesa de que ideas que les presentamos aquí les pueden servir o también coméntenos en nuestras redes sociales Instagram YouTube y Facebook que ideas que les vienen a la mente después de escuchar nuestro episodio de disciplinas porque la forma en la que utilizamos las disciplinas es diferente de mesa en mesa cada cada jugador y cada narrador le da su propio sabor y me encantaría saber cuáles han sido sus versiones sus experiencias con el uso de la disciplina de Ospex muchas gracias a todos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.